Muy bien, entonces, bueno, mi nombre es Angie Regalado, soy especialista en hematología y el día de hoy vamos a tener una clase acerca de hematología. Ahora solamente recordar la dinámica de clases, dura aproximadamente de 3 a 7 y vamos a tener bloques, de cada bloque a cada bloque vamos a tener el chat abierto para que ustedes puedan hacerme las preguntas que crean necesarias y al final también vamos a tener una respuesta de los dos bloques para poder, si es que necesitáramos alguna duda más, cerrar ya todas las preguntas que ustedes tuvieron. ¿Ok? Entonces este es un repaso de hematología, soy la doctora Angie Regalado, como les decía, y dentro de los temas más preguntados en hematología nosotros observamos tanto patologías benignas como patologías malignas. Para efectos de tanto la vida ya de médico como para la vida ya de un examen, se pregunta más lo que es benignas. ¿Ok? Y dentro de lo más preguntado durante todos los años de exámenes ha sido anemia ferropeña. ¿Ok? Y como yo siempre digo, los temas a veces parecen difíciles, sin embargo, lo que nosotros debemos saber es qué es lo que pasa normalmente y qué es lo que pasa en una patología, ¿no? Entonces con ello vamos a poder relacionarlo sin necesidad de tener que memorizar paso a paso las cosas. Si nosotros logramos entender la fisiología, ustedes van a ver de que rápidamente podemos ver la fisiopatología, las causas y de ahí sacar las respuestas para las preguntas ya posteriores, ¿no? Entonces, ¿qué es la anemia ferropénica? Cuando nosotros, antes de comenzar esto, cuando nosotros tenemos una anemia, la anemia es, dice la OMS, que es la disminución de la hemoglobina, diferentes valores para mujeres y uno diferente para hombres, ¿no? Para mujeres se define como menor a 12 gramos por decilitro, según la OMS, y para varón menor a 13 gramos por decilitro, ¿ok? Entonces, la anemia es la disminución de la concentración de la hemoglobina en nuestros vasos sanguíneos, ¿ok? Recordemos que la hemoglobina va a llevar oxígeno a todo nuestro cuerpo. Entonces, cuando nosotros queremos categorizar los tipos de anemia, lo podemos categorizar de dos maneras. Una, la manera fisiopatológica, y la otra, la manera según la morfología. La morfología, ¿ok? Entonces, acá, básicamente, lo que nos quiere decir es de que vamos a clasificar según el tamaño del glóbulo rojo. Normalmente, nosotros medimos el tamaño del glóbulo rojo con este valor que nos va a servir para más adelante, que se llama volumen corpuscular medio, ¿ok? Y que básicamente lo que nos va a decir es el volumen promedio de nuestros glóbulos rojos. Normalmente, el glóbulo rojo va a estar en un tamaño de 80 a 100, ¿ok? Esto es lo que va a ser el volumen de este glóbulo rojo. Si está por debajo de 80 a menos 100, se categoriza como microcítica. Microcítica. Y si es mayor a 100, como macrocítica. Y si está en este valor y sigue siendo una anemia, se categoriza como normocítica. ¿Ok? Entonces, vamos a empezar por esta patología. Las anemias microcíticas, dentro de las muchas causas que ustedes van a ir revisando, la primera causa de anemia microcítica es la anemia ferropélica. Y como su nombre lo dice, es por la deficiencia de hierro. ¿Ok? Entonces, recordar la fisiología, como les decía, para poder aprender la etiopatogenia. ¿Ok? Entonces, nosotros de la alimentación diaria, que aproximadamente tengamos unos 10 a 15 miligramos por día, solamente el 1% de esa alimentación se va a lograr absorber. ¿Ok? Y normalmente, según el alimento que nosotros consumamos, vamos a tener o un consumo de alimento con hierro férrico o un consumo de alimento con hierro ferroso. ¿Ok? Que es lo llamado grupos M y no M. ¿Ok? Grupo M y grupo no M. Para hacerlo fácil, el grupo M es aquel que está en alimentos cárnicos y siempre va a estar bajo esta presentación como hierro ferroso. Mientras que el grupo no M es la presentación con hierro férrico. ¿Ok? Y esta es la presentación sobre todo de alimentos, por ejemplo, vegetales. ¿No? Que también tienen un porcentaje de hierro, pero que su absorción va a ser un poco más difícil. Por lo tanto, si es que nosotros quisiéramos saber cuál es el hierro que tiene mejor absorción, es el M que está en las carnes y cuya presentación en su mayor parte va a ser grupo como un hierro ferroso. ¿Ok? Imaginemos igual que comemos solamente hierro férrico a través de vegetales. El ácido clorhídrico de nuestro estómago va a intentar en un primer paso en el estómago de convertir el hierro férrico a ferroso. ¿Ok? Y posteriormente, a nivel del duodeno, se va a absorber. ¿Ok? Se va a absorber el duodeno, se absorbe el hierro. Entonces, como ustedes habrán podido ver, yo les he mencionado ahorita, solamente cómo se absorbe el hierro. El hierro en sí no es que tengamos un mecanismo de poder eliminar el hierro. ¿Ok? Lo que nosotros tenemos normalmente son pérdidas de hierro aproximadamente del 1%. ¿Ok? Que es más o menos lo que ingerimos. Es decir, lo que ingerimos diariamente lo perdemos también. Y los perdemos, por ejemplo, sobre todo en descamación de epitelio. Es decir, en nuestra piel, el recambio de nuestra piel, ahí perdemos el hierro. ¿No? Y, por ejemplo, en el caso de nosotras las mujeres, el aumento en la pérdida en la menstruación. ¿No? O en algún momento en el que el requerimiento nutricional sea elevado. Por ejemplo, en el embarazo. ¿Ok? Entonces, no hay per se un mecanismo de pérdida de hierro. Y esto es muy importante porque a veces administramos hierro, hierro, hierro. Sin embargo, y no se logra absorber y al final se puede depositar en el cuerpo y es tóxico. ¿Ok? Entonces, este es el porqué. Entonces, una vez que el hierro se absorbe a nivel del duodeno, hacemos un zoom acá rápidamente y nos vamos hacia el enterocito. ¿Y qué es lo que pasa? Ya sea que el hierro llegue como férrico o como ferroso, si es que llegara como férrico, hay una enzima que es la ferrorreductasa que va a ayudar a que este hierro férrico se convierta a hierro ferroso para poder ingresar. El hierro solamente va a ingresar de esta manera, como hierro ferroso. Por lo tanto, inferimos de que es por eso que su absorción del hierro M es mucho más fácil. ¿Cierto? Entonces, por esta membrana que se llama dimetiltransmembrana 1, va a poder llevarse la absorción o el inicio o el ingreso del hierro ferroso. ¿Ok? Entonces, en el enterocito va a entrar el hierro ferroso. Puede que se quede como depósito. A los depósitos de hierro se les llama ferritina. O puede que vuelva a estar en el interior de este enterocito como hierro férrico. Pero al salir, nuevamente tiene que salir como hierro ferroso. Recordemos, esta membrana, esta molécula transmembrana, que es muy importante, se llama ferroportina. Y así como su nombre lo dice, es una puerta. Es una puerta que nos va a permitir la salida por la membrana basolateral del hierro. ¿Ok? Entonces, el hierro nunca puede estar solo porque tiene muchos radicales malignos. La forma férrica puede producir muchos radicales de oxígeno libre, que son malignos. Entonces, siempre tiene que estar acompañada. Y en este caso, la molécula que lo transporta, que es la transferrina, nos va a movilizar para cualquier lado. Entonces, esta movilización la podemos llevar a cabo y puede finalmente estar en la médula ósea, que acá lo voy a dibujar como un huesito. O puede que de repente se quede a nivel del hígado, también como ferritina. O sea, el depósito siempre va a ser como ferritina. ¿Ok? A nivel de la médula ósea o la ferritina se deposita. ¿Mediante qué? Mediante la transferrina que lleva esta molécula. ¿Ok? Y acá, recordar esta molécula que se llama epsidina, que es, digamoslo así, un bloqueo de la ferroportina, pero lo vamos a ver más adelante. ¿Ok? Entonces, si hasta ahí hemos entendido, significa que el hierro siempre se va a depositar, ya sea en enterocitos, en la médula ósea, en el hígado. ¿Ok? Por ejemplo, acá tenemos que el hierro está en un mayor porcentaje. La molécula que más hierro tiene es la hemoglobina. Luego están en los depósitos, que les decía, como ferritina, o a nivel del hígado como ferritina, o hemosiderina, que es lo mismo, pero es una molécula más insoluble. ¿Ok? Puede estar a nivel de la mioglobina, algunas enzimas, la transferrina, etc. ¿Ok? Pero la mayor concentración la tiene la hemoglobina, casi no un 65 a 70%. Dicho esto y explicado esto, la etiopatogenia nos va a parecer mucho más fácil. ¿Por qué? Porque lo que vamos a ver ahorita es que, por ejemplo, si una persona no tiene una entrada de hierro adecuada, la entrada de hierro, es decir, una alimentación rica en hierro, va a haber un problema en el aporte, y por lo tanto va a haber una ferropenia. ¿Ok? Que es la causa en realidad más común en países subdesarrollados como la de nosotros, en la cual nuestra ingesta es pobre en hierro. ¿Ok? Y eso lo van a ver en su actividad médica siempre. Ustedes van a ver que muchos pacientes, lamentablemente, casi siempre menores de edad, van a estar en un estado de ferropenia o anemia ferropénica debido al bajo consumo de hierro. ¿Ok? Lo otro es de que estas pérdidas aumenten, y como les decía, la mayor pérdida va a ser por menstruación. ¿Ok? La menstruación. Y es ahí que comienzan a jugar siempre las preguntas cuando nos dicen, bueno, entonces había una paciente de 26 años que tiene menorragias todos los meses, tiene una hemoglobina de 10 con un volumen corpuscular medio de 70, que es menor 80, entonces es una microcítica. Entonces, ya nos tiende a orientar hacia este tipo de patogenia y este tipo de patología que es la anemia ferropénica. El otro punto podría ser que no es que haya un bajo aporte, no es que haya pérdida, sino un aumento del requerimiento. Por ejemplo, en el embarazo. ¿Ok? Y también en momentos en los cuales nuestro cuerpo necesita o tiene un crecimiento mayor. Por ejemplo, en lactantes, por ejemplo, en adolescentes. ¿Ok? Y lo otro es que haya una disminución de la absorción a nivel del tracto gastrointestinal, ya sea a nivel del duodieno, a nivel del estómago, en el cual por alguna patología se observe una disminución de la absorción. ¿Ok? Muy bien. Entonces, acá abajo, al lado derecho, podemos ver algunas causas descritas de lo que yo acabo de mencionar. ¿Ok? Si nos preguntaran cuál es la causa más común a nivel de los países subdesarrollados, les diría yo que es el aporte bajo en hierro. ¿Ok? Por ejemplo, también podemos tener la típica casa de pérdidas sanguíneas, como les había dicho, era una chica que tenga una menorragia. Sin embargo, podemos tener pérdidas sanguíneas por parásitos, por desórdenes gastrointestinales, por problemas pulmonares como un hemoptisis, un sangrado a nivel urológico, que donemos sangre, que haya una diálisis, ¿no? Entonces, esas también son causas menos frecuentes, pero que podrían estar dentro de las causas. O puede haber una disminución de la absorción, ¿qué podría ocasionar que no se absorba adecuadamente el hierro? Por ejemplo, una celaquía, ¿no? En la enfermedad celíaca, una gastritis atrófica, donde estas paredes que producen ácido clorhídrico no se encuentren, estén atróficas, como el nombre lo dice, y por lo tanto no secreten el ácido clorhídrico, por lo tanto hay una disminución de la absorción, porque no hay esa reconversión del ácido clorhídrico de férrico a ferroso, como les había dicho, ¿no? Se menciona también al helicópter pylori, si es que hay una cirugía bariátrica, también podría afectar también parte del duodeno, y por lo tanto también ocasionar, perdón, también ocasionar este estado de ferropeuta, ¿no? Entonces, por ejemplo, si una paciente se somete a una banda gástrica, se le tiene que suplementar de hierro, porque puede que su duodeno también haya sido tomado, ¿no? Algunas cosas que debemos tener en cuenta. Hay situaciones en las cuales algunos alimentos van a disminuir la absorción de hierro. Por ejemplo, el té, el café, ¿ok? Los alimentos ricos en calcio, como leche. Entonces acá los tanatos, los fosfatos, los fitatos, esos van a disminuir la absorción. Y es importante comentarle al paciente, porque a veces los pacientes toman su tableta de hierro con acompañados de leche. Entonces, ¿qué importante es la comunicación? Lo otro es que hay un incremento del requerimiento, como les decía, infancia, adolescencia, aquellos pacientes que estén en una diálisis, en el embarazo y la lactancia. ¿Ok? Entonces, con este diapositivo, en realidad nosotros podemos ya inferir muchísimas preguntas de las que siempre viene y lo que en realidad siempre vamos a ver, ya sea uno cirujano o se dedique a la traumatología, siempre vamos a ver anemia ferropénica y tengan por seguro que siempre se van a cruzar. Entonces, lo que ustedes, aparte de diagnosticar que tiene una anemia ferropénica, tienen que más o menos orientarle hacia dónde va el paciente, hacia la hepatitis o patogenia, ¿no? ¿Ok? Muy bien. Entonces, así como hay síntomas generales de anemia, que es que el paciente tenga una taquicardia, que tenga más, de repente, un poco más de cansancio, palidez, etc. Como hay síntomas generales de anemia, así también hay síntomas específicos de anemia ferropénica y que vale la pena incidir porque a veces vienen estas palabras claves acerca de esto y ya nos orientan hacia una anemia ferropénica. ¿Ok? Por ejemplo, esta uña en forma de cuchara que se llama coiloniquia. Coiloniquia. ¿Ok? Así mismo puede haber estomatitis angular, que es lo que siempre ustedes escuchan a los pacientes decir las típicas boqueras, ¿ok? Como observan acá. ¿Ok? La palidez clásica de la anemia ferropénica. Pueden ver pacientes que estén muy, muy anémicos y tener una palidez mucho más marcada. Asimismo, podemos ver algunos síndromes asociados. Por ejemplo, les voy a contar una historia de un paciente que tuvimos en el cual venía por disfagia. ¿Ok? Mucha dificultad. Entonces, al hacerle su endoscopía, observan una membrana yalina a nivel del esófago. ¿Ok? Y a la vez concordaba de que este paciente, varón por cierto, tenía una hemoglobina en 8, su volumen corpuscular medio era de 70. ¿Ok? Y bueno, el perfil que ya vamos adelante, vamos a ver en el laboratorio, era un perfil típico de deficiencia de hierro. Entonces, a este síndrome de anemia con disfagia y a esta membrana yalina que se encuentra a nivel del esófago, se le llama síndrome de Plummer-Binso. ¿Ok? Ok. Asimismo, también está reportado este síndrome de piernas inquietas, en los cuales los pacientes, en su estado despierto, no tienen, tienen un movimiento rítmico a nivel de los miembros inferiores, ¿no? Por eso se le llama síndrome de piernas inquietas. Y está comprobado que cuando hay pacientes que tienen anemia ferropélica y se les da el tratamiento, este síndrome de piernas inquietas muchas veces se va. Tiene otras causas, ¿no? Pero es una de las causas del síndrome de piernas inquietas. Y la sintomatología de la famosa pica, que es la ingesta de alimentos diferentes a los normales. Por ejemplo, hielo, tierra, pagofagia, ¿ok? Muchas veces pacientes que comen a papel, eso se le llama pica. Y es este síndrome o este síntoma que está asociado a la anemia ferropélica. Y esta es una lámina periférica, es decir, es una gota de sangre que tomamos del paciente, la extendemos en una lámina especial transparente, ¿ok? Esta gota de sangre. Y al extenderlo, esto es lo que vemos con una coloración especial que se llama bright, ¿ok? Y eso es lo que vemos en el microscopio nosotros, ¿no? Entonces, normalmente un glóbulo rojo, su coloración normal es que hasta un tercio de su volumen tenga ese color rojizo, ¿ok? Sin embargo, en una anemia ferropénica pueden ver que hasta un tercio solamente está pintado. Y como les decía, el volumen corpuscular medio es menor. Por lo tanto, si normalmente un glóbulo rojo es de este tamaño, como el que estoy dibujando, un volumen corpuscular medio menor a 80 significaría de que el glóbulo rojo va a ser de un tamaño más pequeño con una coloración menor. ¿Ok? Entonces, esto es lo que vemos, sobre todo, la microcitosis, microcitosis en el microscopio, microcitosis. ¿Ok? Entonces, dicho lo anterior acerca de la fisiopatología, tenemos exámenes de laboratorio que los podemos realizar y podemos encontrarse en una deficiencia de hierro. Podemos hacer un dosaje de hierro cérico. De hierro cérico. ¿Ok? Y vamos a encontrarlo, puede estar normal o puede estar disminuido. ¿Ok? Por ejemplo, en pacientes en los que les decía que la ingesta no era suficiente, este puede estar disminuido. Les decía, la ferritina, que es la forma de depósito del hierro en nuestro cuerpo, este sí, mandatoriamente, tiene que estar disminuido porque... no se está depositando hierro porque... por las diferentes razones que les he estado explicando. ¿Ok? Asimismo, si dosamos la transferrina, que es la molécula transportadora, lo que va a hacer esta molécula transportadora va a aumentar su número. ¿Y por qué va a aumentar el número de esta molécula transportadora? Porque va a tener una mayor avidez de encontrar en la sangre moléculas de hierro aquí en transportar. ¿Ok? Nuestro cuerpo dice Angie, tú tienes menos hierro. Por lo tanto, los mecanismos de compensación para esto es aumentar la molécula de transporte para intentar poder acoger las moléculas de hierro que por ahí se encuentran. ¿Ok? Entonces, esta transferrina va a estar elevada o en ciertos momentos puede que esté normal. ¿Ok? La saturación de transferrina. La molécula de transferrina normalmente tiene tres espacios para llevar el hierro. ¿Ok? Y normalmente en una persona normal un tercio de estas o lo equivalente al 30% va a estar ocupada. ¿Ok? Entonces, la saturación de transferrina bajo lo que he comentado va a estar disminuida. El receptor soluble de transferrina en las moléculas, por ejemplo, en el hígado o en la médula ósea va a estar este receptor soluble de transferrina y es inversamente proporcional a la ferropeña. ¿Qué quiere decir? Que es, digámoslo así, un sensor. El sensor nos va a decir que si hay menos hierro voy a tratar de sacar mayores moléculas, mayores receptores o luz de transferrina para poder acoger mayor hierro. Es prácticamente similar a lo que les he mencionado de la transferrina. ¿Ok? Y la capacidad total de unión al hierro que es el sinónimo en inglés, en español, perdón, la capacidad total de unión al hierro significa cuánto hierro puede estar unido a a la a nuestra transferrina. ¿Ok? Es básicamente cuánto del total de moléculas de transferrina si solamente una molécula ¿qué porcentaje va a estar cuál va a ser la capacidad total de esta a la unión al hierro? De todas nuestras moléculas de transferrina. ¿Ok? Y anteriormente hace muchísimos años los hematólogos con lo que hacíamos cuando no teníamos estos exámenes de laboratorio era tomar una muestra de la médula ósea es decir de algún hueso de nosotros y eso llevarlo a la lámina que les había dicho y observar y hacer una tensión especial que se llama una tensión de Perls que es para ver si es que esta médula tiene hierro o no tiene hierro cuando esta sangre de médula ósea no tenga hierro es decir en un estado de ferropenia pues la tensión era prácticamente amarilla ¿no? Es una tensión especial para ver si es que tiene hierro esa muestra y si bien es cierto es una de las formas más eficaces de poder demostrar ferropenia ya no se realiza ¿por qué? porque tenemos a esta prueba que es la ferritina que nos ayuda fehacientemente a poder demostrar que hay una deficiencia de hierro ojo que la ferritina es una molécula reactante de fase aguda también entonces en estados de inflamación e infección paradójicamente no va a estar disminuido a pesar de que haya deficiencia de hierro sino va a estar aumentada pero es porque es un reactante de fase aguda entonces mucho va a influir en nosotros la clínica los síntomas y poder valorar adecuadamente el laboratorio ¿ok? entonces bueno ya definimos que un paciente tiene una anemia ferropénica lo que nosotros vamos a querer realizar es poder determinar que este paciente perdón lo que queremos lograr es que este paciente logre completar o repletar los depósitos de hierro como les había dicho es una transición normalmente no es de que de un día para otro tengas una anemia ferropénica no sino sigue un camino lo que normalmente pasa es de que hasta que haya una anemia ferropénica es de que poco a poco se va acabando en los depósitos de hierro cuando hay una anemia ferropénica va a disminuir los depósitos de hierro hasta que ya no hayan estos depósitos y recién ahí lo que se va a observar es la microcitosis y propiamente una anemia es decir pueden haber estado de ferropenia sin que necesariamente haya una anemia ¿por qué? porque los depósitos poco a poco se van a ir depletando por lo tanto lo que nosotros queremos es que se corrija la hemoglobina y por lo tanto que se corrija la hemoglobina y por lo tanto los depósitos de hierro y eso nos toma como mínimo tres a seis meses mínimo el tratamiento es de tres a seis meses ¿ok? y si queremos saber si es que está funcionando el tratamiento lo que podemos hacer es al séptimo o al décimo día dosar reticulositos que son unos antecesores a los glóbulos rojos y que nos permiten medir la actividad de la médula ósea ¿ok? entonces al séptimo o al décimo día dosamos los reticulositos y decimos bien están aumentados significa que el tratamiento es efectivo ¿ok? y recién vamos a ver un incremento de la hemoglobina es decir al paciente le podemos decir tú tienes ocho hemoglobina pero posiblemente a las cuatro o a las seis semanas tu hemoglobina aproximadamente ya va a estar en diez si no es que es en doce ¿ok? entonces eso es lo que ustedes deberían decir al paciente entonces por lo menos el tratamiento de una anemia ferropénica y eso sí quiero que lo tengan claro porque lo vemos mucho en la práctica que lamentablemente les dan un mes de tratamiento y se acabó entonces no es la manera correcta de tratar una anemia ferropénica entonces tenemos dos formas de tratar la anemia ferropénica de vía por vía oral ¿ok? que es el famosa la famosa presentación de sulfato ferroso esa es la presentación del minsa ¿ok? entonces como ustedes pueden observar si hacen un zoom zoom muy grande muy grande esta cajita abajo dice sulfato ferroso 300 miligramos pero si hacen un zoom mucho mayor dice equivalente cada pastillita tiene si bien es cierto es de 300 miligramos cada pastillita equivale a 60 miligramos de hierro oral es decir de los 300 miligramos de la tableta solamente 60 miligramos son de hierro ¿ok? lo demás pues será en excipientes que tenga estas tabletas ¿no? entonces lo que nosotros tenemos que comprender es de que el gol terapéutico es que debemos dar por lo menos de 150 a 200 miligramos por lo menos de hierro pero hierro solo significa de que por lo menos podemos dar de 2 a 3 tabletas al día ¿ok? no es que solamente demos una dependiendo de la tolerancia al paciente ¿no? pero podemos dar dos inclusive hasta 3 tabletas ¿ok? esas tabletas es importante tomarlas en ayunas porque va a haber aumento del ácido clorhídrico por la misma fisiología que les había mencionado anteriormente ¿no? y no se debería acompañar de antiácidos ¿no? por ejemplo omeprazol porque inhiben la acidez y por lo tanto va a haber una menor efectividad de la absorción debemos evitarlo en cirugías bariátricas bariátricas porque obviamente si a nivel del gastro del tracto gastrointestinal va a estar esta parte del estómago del duodeno no van a estar por lo tanto no va a haber exactamente a pesar de que le demos hierro al paciente no va a haber donde se absorba ¿cierto? entonces hay que evitar la encilugía bariátrica y en enfermedad inflamatoria intestinal porque obviamente también estas partes están afectadas no se debería dar en multivitamínicos es decir esos famosos de diferentes farmacias que promocionan sus multivitamínicos que tienen hierro zinc bla 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 no deberían porque la absorción del hierro está muy muy disminuida ¿ok? entonces una tableta con 60 miligramos de hierro elemental puedes darle inclusive hasta 3 veces al día y se administra con acido ascórbico o llamada vitamina C o sea le dices al paciente que puede tomarlo en ayunas y acompañarlo de vitamina C ya sea en la presentación de las tabletas de acido ascórbico o con jugos de naranja ¿no? por ejemplo y por ejemplo para esos pacientes que tienen una cirugía bariátrica o enfermedad inflamatoria intestinal en la cual anatómicamente no hay forma en cómo se absorba adecuadamente el hierro pues para eso están las presentaciones endovenosas cada ampollita de estas tiene 100 miligramos de hierro 100 miligramos ¿ok? por lo tanto estas van a ser las indicaciones para hierro endovenoso por ejemplo en pacientes que tengan cirugía bariátrica que tengan enfermedad inflamatoria intestinal que no por ninguna manera toleren la guía oral aunque tengan mucha constipación mucha gastritis que son efectos adversos de las tabletas ¿ok? acá salió recién la estenosis por esta membrana de hialina a nivel del esófago ¿no? 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 a nivel del esófago ¿no? a nivel del esófago